Buen día a todos, espero todos se encuentren muy bien, el día de hoy les explicaré una herramienta de análisis técnico voy a empezar a enseñarles un poco más acerca de herramientas para su análisis recuerden que estos son vídeos básicos, si ustedes ya tienen experiencia en esto pues deberían de buscar una educación más profesional con sistemas más avanzados y profesionales como los que manejamos en Alphasystem pero si ustedes están comenzando y están siguiendo esta serie porque quieren entender lo que es el trading y hacer un poco de forex, pues bueno, vean este contenido que obviamente les va a ayudar mucho como ya lo vieron en el título, pues vamos a ver el día de hoy que es o como se utilizan las líneas de tendencia en si las líneas de tendencia es un patrón de mercado que se suele repetir en los movimientos que hay durante el precio este patrón de mercado tiene una efectividad muy curiosa porque he visto como se llega a respetar mucho al final todas las herramientas que utilizas si son de análisis técnico es porque tienen patrones repetitivos todos llegan a funcionar en algún momento si hubiera una herramienta que funcionara el 100% de las veces pues es lo que todos los traders utilizarían pero hay diferentes herramientas y diferentes maneras de ganar dinero, recuerden siempre eso esta es una herramienta que se utiliza para generar ganancias en forex, en trading pero no es la herramienta definitiva y no significa que esta va a funcionar el 100% de las veces tal vez como cualquier otra herramienta tenga una efectividad del 60-70% si está bien aplicada pero no del 100% eso no existe en el trading y los que se los digan si alguien les ha dicho eso es porque les quiere vender algo que es mentira les voy a explicar básicamente como funciona esta herramienta esta herramienta lo que trata de decirnos y lo que trata de ir haciendo es testeos en el precio testeos de este tipo siempre iniciando de un punto A y pasando por un punto B, C, D, E, F, G hasta que por ejemplo aquí fue quebrada justo vino a ser retroceso y tuvo una caída ese es el propósito principal de la línea de tendencia, mantener una tendencia, mantener un precio, un mercado en tendencia ojo no es una tendencia para siempre, recuerden aquí hay algunas matices que no podemos ignorar no es una tendencia que se va a repetir siempre y siempre que nosotros vamos en el mercado va a funcionar habrá veces que puede cambiar una tendencia que la línea de tendencia pudo haber tenido tal vez dos toques y después haber cambiado a bajista y es completamente normal porque es la naturaleza en la cual se rige el mercado no hay una dirección que se respete el 100% de las veces como tampoco hay una tendencia que solamente se repita una vez, todo es variable, todo es probabilidad al final del día y uno como trader tiene la responsabilidad de interpretar los escenarios a como el mercado le está dando información ahora la línea de tendencia como ya les dije suele utilizarse para dar dirección al mercado después de algunos testeos, puede haber testeo 1, testeo 2 y testeo 3 y después puede llegar a quebrar, puede llegar a tal vez ya no volverse a utilizar porque se vuelve muy vieja o porque el mercado se alejó mucho como en este caso y tal vez ya pierde fuerza o sea lo importante es ver que toque múltiples veces porque eso nos está hablando de que tiene más fuerza de que puede llegar a olvidarse y ya no volverla a testear el mercado o testearla y quebrarla tal vez como lo hizo aquí, aquí tuvo tres toques seguidos, estuvo muy buena esta línea de tendencia pero tal vez acá tocó, subió y después quebró y hasta en el quiebre que hizo no hizo ni cambio de estructura entonces perdió fuerza y hay veces que las líneas recientes también pueden llegar a perder fuerza dentro de las líneas pueden formarse más líneas, por ejemplo esta línea toca una y dos veces y da entradas interesantes pues a compra pero recuerden todo esto siempre va de la mano de la probabilidad de que puede llegar a cumplirse como no puede llegar a cumplirse entonces siempre hay que utilizar una confirmación extra ya el tema de las confirmaciones se los iré diciendo en otros videos pues bueno para que vayan teniendo más claridad de análisis de cómo funciona esto de las confirmaciones y cómo saber cuándo entrar, cuándo no aunque eso también lo vemos mucho más a fondo en las membresías que manejamos en AlphaSystem ahora, esta línea es de tendencia que sucede cuando llegan a quebrarse vamos a pensar por ejemplo en esta línea que sucede cuando se quiebra generalmente ocurre un cambio de tendencia esa es la teoría, de nuevo no se cumple el 100% de las veces pero si se llega a cumplir la verdad si tiene un porcentaje de cumplimiento bueno algo alto diría yo la mayoría de las veces si cambia hay veces que hace falsos quiebres por ejemplo aquí puedo haber salido y nosotros pensábamos que ya se iba a ir a compra pero tal vez siguió la caída entonces fue un falso quiebre esa es la naturaleza del mercado también a veces te dice una cosa a veces sucede otra ¿por qué? porque recuerden hay diferentes maneras de ganar como hoy te pudo haber tocado a ti ganar con una entrada como tal te tocó perder entonces así es el mercado día con día hay oportunidades diferentes y ahí que es lo que nos ayuda a nosotros a ser rentables pues nuestra gestión de riesgo y cuánto ganamos conforme a lo que arriesgamos la línea de tendencia es una herramienta más que preferencia tiene que haber tocado unos dos puntos para hacer la válida y después esperar quiebre o un testeo de nuevo un testeo para que se vaya la alza o un quiebre para que cambie la tendencia y vean caiga al final hay diferentes maneras de testearlo uno se queda con la manera tal vez que le es más efectiva pero cualquier manera que tú utilices para ver este tipo de situaciones o acciones en el mercado pues es correcta por ejemplo aquí testea varias veces siguiendo esta caída quiebra y cambia la tendencia al cista todo depende de lo que esté haciendo el mercado en ese momento qué significa lo que puede llegar a pasar positivo o negativo irte a favor o en contra nosotros tenemos que tomar cualquier oportunidad que el mercado nos brinde esta es una de las herramientas que vamos a comenzar a analizar a ver y para que ustedes también puedan este aplicarla y pues practicar también así que es una herramienta sencilla es una herramienta que como les digo hay que tener paciencia probándola pero que haciendo la prueba correcta es efectiva solamente es cuestión de ser pacientes en su prueba y analizar bien todo cualquier cuestión con esta herramienta en la que puedan utilizarla para sacarle profits así que chicos eso sería por el video de hoy una explicación sé que es rápida pero con esto es suficiente para que vayan entendiendo la idea de este tipo de herramientas de análisis así que nos vemos en el siguiente video y vuelvan a repasar los videos que ya he grabado anteriormente de básicos de Forex y vuelvan a repasar los videos que ya he grabado anteriormente y vuelvan a repasar los videos que ya he grabado anteriormente